Y justo en el estudio me acompaña Mauricio Ávila Medina, él es candidato independiente a la presidencia de la República. En general, un militar de candidato, eso sí que no se ve todos los días. Es extraordinario, María. Fíjese, cuando veía en la tarde ese video que presentamos ahora, me preguntaba si iba a venir usted uniformado o no. ¿Usted cree que el uniforme le ayuda? Me presento como candidato independiente en mi calidad de general y considero que es conveniente que la nación me conozca en uniforme. ¿Por qué? Dígame. Porque, como usted dice, es extraordinario que un militar, un general, se presente como candidato independiente. Yo pudiera venir de traje, de civil, y pasaría posiblemente desapercibido. Si me presento con un uniforme, no hay duda de que soy general. De entrada, por supuesto que lo distingue. Oiga, general, usted es Michoacán, usted es de Morelia. Es importante porque ahí empieza, en el sexenio de Calderón, la llamada guerra contra las drogas, y el ejército sale a la calle a tomar las calles para encargarse y enfrentar el crimen organizado. ¿Cuál es su posición al respecto? Y le pregunto porque hay otra candidata independiente, Margarita Zavala, que es esposa de Felipe Calderón, que continuamente es interrogada al respecto. ¿Cómo se define ella en función de la toma de decisiones de su marido? ¿Usted cómo se coloca en ese tema? La guerra de las drogas, como le llaman, ha sido un fracaso, definitivamente. Juzgo que cada una de las instituciones en México tiene una función constitucional que la debe cumplir. El ejército tiene la función de prepararse, de adiestrarse en tiempo de paz para la guerra. Y tenemos instituciones de investigación, que es el Ministerio Público del Fuero Común y el Ministerio Público Federal, la PGR, que debe atender exactamente el problema del tráfico de drogas. Entonces, ¿usted regresaría al ejército a sus cuarteles, a hacer otro tipo de responsabilidades? La población ve en el ejército una acción muy efectiva y de confianza. Hablar que el ejército se repliegue, puede haber la interrogación de la población de que dejamos un vacío. Sin embargo, va aparejada el retiro en un momento del ejército con la medida que yo propongo en mi programa, que es reformar la Constitución para restablecer la pena de muerte. General, después de que... Y más después de esta respuesta que usted me da, después de haber tenido al ejército en las calles, detenerlo todavía hasta la fecha, ¿usted cree que la gente, que los votantes, quieren ahora al ejército en un papel político? Yo no soy el ejército, ni tengo el apoyo del ejército. Yo surjo del ejército y tengo un prestigio. Pero se presenta en uniforme, general. Tengo un prestigio como militar. Ahora, yo no soy político, como menciono por ahí. Yo vivo de mi pensión. En mi programa que presenté a fines de enero, planteo medidas concretas para los problemas que está sufriendo la sociedad. Y uno de ellos es la inseguridad. El problema principal, general. Es el problema principal. De manera que juzgo que en mi calidad de general, yo soy también, estoy, tengo experiencia, tengo capacidad de trabajo, soy historiador por la UNAM, y tengo, digamos, una visión muy ajena, muy amplia, extramilitar para abordar mi proyecto y competir y convencer con mi programa a la nación de que soy capaz de implementar medidas que salen del marco de los partidos políticos. General, muchísimas gracias por haber estado aquí, general, candidato. Muchas gracias también a ustedes por acompañarnos.